Mañana voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Bayo. Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas. Nueve y media de la mañana. Bien, bien, bien. Aprovecho para seguir haciendo un llamado a quienes se ven en la necesidad de emigrar de sus pueblos para que no se dejen de engañar, que no se dejen extorsionar por coyotes, polleros. Hay un mecanismo, no tienen que pagar nada. Es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe. Se hace la solicitud de que se quiere llegar a Estados Unidos por la razón, por trabajo o por violencia. Se llena un trámite y ya se están dando respuestas, se están dando permisos. Y no hace falta hacer la travesía por México. Ya se logró que Estados Unidos entregue una cantidad suficiente de permisos, de visas. Y sí puede llevar algún tiempo el trámite, pero es más seguro. Y nosotros estamos insistiendo, participando en este plan, ayudando al gobierno de Estados Unidos y también haciéndole la respetuosa sugerencia de que no se burocratice este mecanismo.